Vamos a recordar, vamos a recordar Bueno en estos momentos Que cantando estoy aquí en el pueblo Hace tiempo a ver A por día aprendí A quedarme solo y sin ti A sentirte lejos Sabiéndome cerca A viejas por ti A noche aprendí Que existen momentos así En que el sentimiento Tiene que rendirse A la realidad Tú estabas tan lejos Contra de mí Que había algo tan bonito en tu mirada Que me hizo sentir muy feliz Pues pensé Que al fin estabas enamorada Y todo cambió Más de acuerdo No te volví a ver Y regresarás a mí Y regresarás a mí A este mundo Más de acuerdo, no te volví a ver No te volví a ver No te olvides No te volví a ver No te volví a ver No te volví a ver No sé que me tengo que olvidar ¿Cómo? Olvidar Y cuando estés en fin pasado Serás fácil de arrancar No sé que me tengo que olvidar Olvidar Triste será mi alegría Pues conmigo no estarás Yo sé que me tengo que olvidar Olvidar Qué lindo se escucha ese chorito El que dice cantar Yo sé que me tengo que olvidar 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 que no podré Pero que de él es y mujer Yo sé que me tengo que olvidar 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 No sé que no de tu mirada Me llevaron a soñar Yo sé que me tengo que olvidar Olvidar Yo sé que tú, mi amor No me podrás olvidar Mi amor Va, 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 va... Hola Olvidar La gente que quiere hablar que me levante la mano así Are you going to die Let's see you ¡Fácil! 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 Yo sé que tengo mi amor, no me podrás olvidar Yo sé que tengo mi amor, no me podrás olvidar No habrá una verdadera en el mundo que siendo el producto no pueda alcanzar Yo sé que tengo mi amor, no me podrás olvidar No se lo de tu mirada, me quemaron las soñadas Yo sé que tengo mi amor, no me olvidar, no me olvidar Yo no puedo olvidarte, sí, yo no puedo quererte Yo sé que tengo mi amor, no me olvidar, no me olvidar Pero hay más allá de los años, tú me recuerdas No me olvidar, no me olvidar, no me olvidar Yo no me olvidar, no me olvidar Eso es el aplauso para ustedes Vaya, muchas gracias y el corazón recordando.